bienvenidos sean amados hermanos en cristo a su canal el verbo encarnado 2 gracias por acompañarnos este día jueves 25 de marzo en que estamos rezando juntos el santo rosario recuerden incluir sus intenciones y necesidades en el chat en vivo o bien en la zona de comentarios para que todos oremos por ellas apóyanos dando me gusta compartiendo y suscribiéndose a el verbo encarnado 2 activen la campanita y seleccionan la opción todas para que todos los días se les avise cuando estamos rezando el santo rosario comencemos a rezarlo diciendo todos juntos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén abre señor mis labios para bendecir tu santo nombre y el de tu santa madre señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra oh dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por cristo nuestro señor amén crea en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra gran jesucristo su único hijo señor nuestro que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén el día de hoy ofrecemos el rezo de este santo rosario por la conversión de nosotros pecadores por la paz del mundo por la salvación de nuestras almas por nuestros enfermos y por nuestros fieles difuntos por todas las intenciones que nos han incluido nuestros hermanos del verbo encarnado en los comentarios y chats en vivo de todos nuestros programas oramos por su salud por sus necesidades materiales y espirituales y por lo de sus familiares y amigos por nuestro papa francisco nuestro papa mérito benedicto 16 por nuestros obispos presbíteros diáconos y religiosos de todo el mundo para que se mantengan en santidad y nos ayuden a que nosotros también lo hagamos oramos por quienes nos persiguen y tienen enemistad con nosotros o con la santa iglesia católica para que nuestro señor no se los tome en cuenta sino que les ayude a alcanzar el arrepentimiento la conversión y el perdón en nuestro señor jesucristo oramos por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón quienes rezamos este santo rosario el día de hoy y muy especialmente por aquellas que están siendo incluidas en el chat en vivo y en la zona de comentarios hoy jueves meditaremos sobre los misterios luminosos primer misterio el bautismo de jesús en el jordán un día fue bautizado también jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo y mientras estaba en oración se abrieron los cielos el espíritu santo bajó sobre de él y se manifestó exteriormente en forma de paloma y del cielo vino una voz tú eres mi hijo hoy te he dado la vida jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó lucas 3 del 21 al 23 y escuchemos también este otro fragmento del evangelio por entonces vino jesús de galilea al jordán para encontrar a juan y para que éste lo bautizara juan quiso disuadirlo y le dijo tú vienes a mí soy yo quien necesita ser bautizado por ti jesús le respondió deja que hagamos así por ahora de este modo cumpliremos todo como debe hacerse entonces juan aceptó una vez bautizado jesús salió del agua en ese momento se abrieron los cielos y vio el espíritu de dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo el amado en él me complazco mateo 3 del 13 al 17 te pedimos en este misterio por todos los niños del mundo para que cada vez sean más los bautizados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de acuerdo a la sana doctrina de la iglesia católica padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora mi lengua en alabarte eternamente se ocupe madre mía de guadalupe por tu preciosa sangre señor nos has redimido que nos perdones te pido por tu pasión dolorosa sagrado corazón de jesús en vos confío o jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente las más necesitadas de tu misericordia segundo misterio las bodas de cana se celebraba una boda en cana de galilea y la madre de jesús estaba allí también fue invitado jesús a la boda con sus discípulos sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino entonces la madre de jesús le dijo no tienen vino jesús le respondió qué quieres de mí mujer aún no ha llegado mi hora pero su madre dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga había allí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones de unos 100 litros de capacidad cada uno jesús dijo llenen de agua esos recipientes y los llenaron hasta el borde saquen ahora les dijo y llévenle al mayordomo y ellos se lo llevaron después de probar el agua convertida en vino el mayordomo llamó al novio pues no sabía de dónde provenía a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua y le dijo todo el mundo sirve al principio el vino mejor y cuando ya todos han bebido bastante les dan el de menos calidad pero tú has dejado el mejor vino para el final esta señal milagrosa fue la primera y jesús la hizo en cana de galilea así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en el juan 2 del 1 b al 11 te pedimos en este misterio por la santidad de todos aquellos que se encuentran casados para que vivan una vida casta y dedicada a su familia y para que traigan muchos hijos nuevos al rebaño de dios nuestro señor su santa iglesia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora mi lengua en alabarte eternamente se ocupe madre mía de guadalupe por tu preciosa sangre señor nos has redimido que nos perdones te pido por tu pasión dolorosa sagrado corazón de jesús en vos confío oh jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia tercer misterio el anuncio del reino de dios cuando jesús oyó que juan había sido encarcelado se retiró a galilea no se quedó en azaret sino que fue a vivir a cafarnaum a orillas del lago en la frontera entre sabulón y neftalí así se cumplió lo que había dicho el profeta isaías tierra de sabulón y tierra de neftalí en el camino hacia el mar a la otra orilla del jordán galilea tierra de paganos escuchen la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte desde entonces jesús empezó a proclamar este mensaje renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca mateo 4 del 12 al 17 decía el tiempo se ha cumplido el reino de dios está cerca renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva marcos 1 15 jesús volvió a galilea con el poder del espíritu y su fama corrió por toda aquella región enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan lucas 4 14 y 15 te pedimos te pedimos señor por todos aquellos que predican tu palabra religiosos y laicos para que sean escuchados y sean instrumento tuyo señor para reblandecer los corazones de los pecadores y se conviertan siguiendo tu camino y obedeciendo tus mandamientos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora mi lengua en alabarte eternamente se ocupe madre mía de Guadalupe por tu preciosa sangre Señor nos has redimido que nos perdones te pido por tu pasión dolorosa sagrado corazón de Jesús en vos confío oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia cuarto misterio la transfiguración Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar y mientras estaba orando su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él como estos estaban para irse Pedro dijo a Jesús maestro que bueno que estemos aquí levantemos tres chozas una para ti otra para Moisés y otra para Elías pero no sabía lo que decía estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron pero de la nube llegó una voz que decía este es mi hijo mi elegido escúchenlo después de oírse estas palabras Jesús estaba allí solo los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto Lucas 9 del 28 al 36 en este misterio Señor te agradecemos por tu santa iglesia que ayuda a ser santos a tantos hombres y mujeres y a semejarse a ti nuestro Señor Jesucristo te pedimos por aquellos de nosotros para que podamos expresar tu grandeza a todas las naciones a todos los pueblos y ser testimonio fiel de tu divino evangelio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora mi lengua en alabarte eternamente se ocupe madre mía de Guadalupe por tu preciosa sangre Señor nos has redimido que nos perdones te pido por tu pasión dolorosa sagrado corazón de Jesús en vos confío oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia quinto misterio la institución de la Eucaristía llegada la hora Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo yo tenía gran deseo de comer esta pascua con ustedes antes de padecer porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta pascua en el reino de Dios Jesús aceptando una copa dio gracias y les dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa el hijo del hombre se va por el camino trazado desde antes pero pobre del hombre que lo entrega entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa Lucas 22 del 14 al 23 en este misterio te pedimos perdón por todas las ofensas que sufre tu sagrado cuerpo en todos aquellos sitios donde ha sido ultrajado tu sagrario ofrecemos este misterio en reparación a ello padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran señora mi lengua en alabarte eternamente se ocupe madre mía de guadalupe por tu preciosa sangre señor nos has redimido que nos perdones te pido por tu pasión dolorosa sagrado corazón de jesús en vos confío oh jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por las intenciones del santo padre rezaremos un padre nuestro un ave maría y un gloria incluimos aquí las peticiones por todos nuestros sacerdotes padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios te salve maría hija de dios padre en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría madre de dios hijo en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría esposa de dios espíritu santo en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén como todos los días ofrecemos este salve por todos los que nos escuchan y nos siguen en su canal el verbo encarnado para que se mantengan firmes en su fe y que en su familia reine la paz y la alegría dios te salve maría templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin culpo original dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve y que esta palabra y le dice de la santísima de la santísima trinidad a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora y abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual de Elección, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes ruega por nosotros, reina de todos los santos ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original ruega por nosotros, reina elevada al cielo ruega por nosotros, reina del santísimo rosario ruega por nosotros, reina de las familias ruega por nosotros, reina de la paz ruega por nosotros, cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor, cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor, cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros, oremos, te rogamos señor que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y que por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría, seamos librados de la tristeza presente, y disfrutemos de la eterna alegría, por jesucristo nuestro señor, amén queridos hermanos, gracias por haber rezado con nosotros este día el santo rosario, aquí en el verbo encarnado 2, oramos por todas las intenciones y necesidades que nos incluyen en este momento, en el chat en vivo y aquellas que serán incluidas también posteriormente en la zona de comentarios, no se olviden de apoyarnos dando me gusta, compartir y suscribirse a este canal el verbo encarnado 2, activen la campanita y seleccionen la opción todas, para que todos los días se les avise cuando rezamos el santo rosario, los invitamos a que también se suscriban a nuestros otros dos canales, iglesia católica y el verbo encarnado, nuestro canal principal, donde si nos están viendo en el momento del estreno, donde diariamente les compartimos la santa misa queridos hermanos, que la paz del señor esté con todos ustedes, hagámonos la señal de la cruz el señor nos bendiga, nos guarda de todo mal y nos lleva a la vida eterna, amén Dios está aquí, tan cierto como el aire que ves mi Dios, tan cierto como la mañana se planta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Jesús